La importancia de la vida Lo que hace la Asociación de Diabetes del Perú es promover, concientizar a la población sobre esta epidemia, que es la epidemia silenciosa, y trabajar en acciones de prevención. Prevención como es menú saludable, saber comer bien, hacer actividad física. La diabetes es una enfermedad crónica, progresiva, que si no la cuidamos, que si no la hacemos amigable, nos da las complicaciones. Complicaciones crónicas, como la nefropatía, que es el daño al riñón, la neuropatía, que es el daño a los pies, y uno puede quedar con amputación de los miembros inferiores, la retinopatía, que es daño a los ojos. Y ahí la importancia de por qué tener un control adecuado de la diabetes. Y eso se hace con la hemoglobina glicosilada. Tener una hemoglobina glicosilada menos de 7% nos da una seguridad de que nosotros podemos vivir con diabetes y tranquilos. Tenemos que cuidarnos los pies. Los pies tenemos que lavarnos y secarlos con papel toalla. Hacer la revisión todos los meses con un espejito, la planta de los pies, y acudir a su chequeo podológico todos los meses o cada 3 meses, según le indique su médico endocrinólogo. ¿Qué es la relación de diabetes y enfermedades dermatológicas? Existe una relación muy fuerte entre diabetes y enfermedades dermatológicas, principalmente psoriasis. Psoriasis es una enfermedad que está asociada fuertemente a la diabetes y cuando la diabetes no está controlada, es decir, cuando tenemos unas glucosas por encima de 160 miligramos, o cuando tenemos una hemoglobina glicosilada más de 7%, la psoriasis se descontrola y vamos a requerir de muchos mayores tratamientos dermatológicos. Controle su diabetes y estarán controladas las demás enfermedades.